Hola que tal amigos como estan aqui es Baltazar en un nuevo video de hoy en esta ocasión nos encontramos aqui de regreso en minecraft estamos en un servidor para ser exactos diablos no me acuerdo el nombre del servidor pero bueno vamos a ver que se nos puede dar el dia de hoy me he topado con que creo que estoy roto no me divierto tanto en estos servidores o no se si o no se porque sea pero la verdad es que no me lo paso como me lo iba a imaginar o no se si es que no se jugarlos porque por ejemplo miren vamos a regresar a la sala que hice se supone que estoy ahora en un mundo ah ahora como regreso al lobby no se ni en que me meti a ver true bien no se que perfil lobby eh que diablos fue eso ah miren me regresé al lobby ok no miren tenemos aqui survival 33 33 33 survival box pvp skyblocks survival skywars skype no se que practice survival nederita que parkour este me interesa este me interesa porque apenas tuvimos que fue eso sale un pistón no no sale ningún pistón simplemente pasa así bueno este me imagino que aquí voy a poder escoger jugador jugador dos jugadores modo escape modo caída mega carrera retos y estos son los mejores orales 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 y acá que hay nada que es eso son formas medio raras no las conozco vamos a entrar a este de mundo escape popular nuevo no mega carrera retos modo escape que es este de modo escape tengo que salir de aquí ok lo más rápido que puedas ok aquí hay otro tío diablos parece ser que no soy el único noop aquí ah ya vi por donde allá va otro nivel 3 ok nivel 4 ajá ah mira es por aquí nivel 5 tío quítate oh ya mucho más adelante que yo la van a ganar eh yo puedo venir por aquí bueno no no deja eh no deja ok hacia acá esto es más rápido de lo que creí hoy no estoy haciendo ideas mejor tiempo tío ya había llegado ahí aquí estoy seguimos por aquí rapidín 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 vamos a ver qué tiempo logramos esto me está gustando un poquito más esto me está gustando un poquito más así que sí ouch lo más rápido que pueda recuerda que eres un noob top por acá por aquí no por aquí rápido rápido Vamos por acá Ese tío ya va muy lejos Vengo aquí Vengo acá Aquí Aquí Este está complejo De aquí a acá De aquí a acá De aquí a acá, perfecto Ok Ajá, 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 ajá Mira, tan solo podría llegar por ahí Uy, estuvo más rápido Estuvo más rápido O acaso me regresé Dime que no me regresé, por Dios O dio un salto gigante A un espacio temporal Diferente Hacia acá, hacia acá Aquí No importa, no importa No importa Vamos bien Oh Creo que viene alguien Diablos Diablos Ok Nivel dieciocho Perfecto Aquí, aquí me voy a foguear Aquí, aquí es donde Nos vamos a hacer grandes Vamos a aprender Parkour Podría llegar directamente Hacia allá No creo No Ok Ok Oh Resolver primero ¿Qué? No lo entendía 65 más 65 ¿Qué quiere eso? Me estoy ahogando ¿Aquí hacia dónde es? Ok Puede ser Puede ser aquí No Y aquí Perfecto Hacia acá Ahí No lo estoy entendiendo A ese chat ¿Por qué me estoy ahogando? Estoy viendo a alguien Ahí enfrente Nivel 23 Es el próximo nivel ¿No? Easy Medio ¿Qué se refiere con esto? Ok Nivel 24 Quiere decir que acabamos de terminar Lo fácil Y vamos a lo Medio ¿No? 25 Ay no sé Que se me está atorando Yo había visto a alguien Ahora estoy solo 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 Solín Solito Si este es el nivel medio Se me está facilitando Más que Alguno de los anteriores ¿Eh? No Me emociono Me emociono Es eso Más que nada Me emociono Y pierdo el control De mí mismo Diablos Hola A ver aquí Acá Aquí Acá Acá Y de aquí No 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 Diablos Ya había subido ahí Me estoy comenzando A desesperar Perfecto Perfecto Mira 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 Eso fue más fácil Allá abajo Y ese tío todavía está muy abajo Este tío es el que venía a la par con nosotros Que de repente nos Nos arrebasó Pero ahora nosotros vamos ganando Ok Ok Here Ok Esto fue más fácil De lo que creí Pusemos aquí Brincamos para acá Ok 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 Es un salto grande Este es un salto de fe ¿Será mejor jugarlo así? ¿Creen que sea mejor jugarlo así? A ver En Ay No sé yo No sé yo No sé yo Si sea mejor jugarlo así Creo que no Creo que no va a ser mejor No tengo tanto control Perfecto Ay ¿Qué es eso de abajo? Estoy bien Estoy bien Pasamos perfectamente No Me tiraron Es este tipo laberinto No No en todos lados Puedes Oh Ok Se me da Subo por aquí Y después Subo por acá Y subo por acá Ah mira Perfecto A ver De aquí Perfecto Perfecto Oye Estamos avanzando rápido ¿Y por qué se llama escape? Se supone que estoy escapando De algún lugar Oh Wow 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 Este estuvo Interesante Estuvo bastante interesante Brincamos aquí Brincamos por acá Brincamos No 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 Aquí Uy no Me lo esperaba Este la verdad Si me lo esperaba No Caíse en el hielo Y te resbalas Obvio Escribir ¿Qué? ¿Qué es o qué? No Espagueti No tocar ¿Qué hace ese espagueti Ahí? ¿Cómo se supone Que debo llegar ahí? Esto al parecer Es la parte fácil Ok 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 Acabamos de llegar A otro nivel Sumamente complicado Diablos Así que por eso Era hard Hard curious Maximus No No Diablos Diablos Ven a ver Aquí está el reto Aquí está el reto Ay Ni siquiera llegó ¿Por qué ni siquiera llego? Me pego No Eso me pasa por tocar El espagueti Esto ya está comenzando A ser frustrante Esto ya está comenzando a ser frustrante Ok Ok Aquí está lo interesante Vean Yo me imagino Tengo que saltar aquí en este orificio Para llegar ahí Y después caer ahí y subir ahí Este es el reto Necesitamos Porque de aquí no creo llegar allá ¿Por qué? ¿Por qué? Ya había subido Casi Es que lo difícil de estos parkours Es que te piden Ir en contra De las leyes del mundo Las leyes físicas Aquí estamos Violando La ley de la termodinámica Porque estoy llevando a cabo Un gran desgaste ¿Se podrá? ¿Sí? A ver si no se puede No Ok Ok Uy, sí Sí, 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 sí No sé ni cómo lo hice Sí Nivel 50 Y aquí nos quedamos, chicos Ya eso fue suficiente por hoy, ¿no? O como ¿Qué piensan ustedes? Ya Estoy por Por estallar A ver Este, este Me está colmando igual Aquí ya jugamos con las leyes De la física Por un costado No Por un costado No se va a poder ¿Este cómo es? ¿Este cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Este se ve más fácil No puedo subir aquí Tampoco puedo subir acá ¿Será de aquí? ¿Será o no será? ¿O sea, tendrá algo que ver este punto? Creo que no Creo que no Creo que no tiene nada que ver ¿Cómo me paso por acá? ¿Qué onda? Este ya No, no Ya no puedo más Ya no puedo más Chicos, ya no puedo más Nivel 51 ¿Es que cómo pasamos esto? No hay forma Por en medio de esas No puedo pasar Es que no puede ser así No creo que sea tan fácil No No puede ser así No A ver Quizás Quizás No 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 Así no va a ser Pues chicos Yo me despido por hoy Ya fue demasiada diversión Aquí en el parkour Ya no puedo más Pues chicos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Espero que se hayan divertido Y nos vemos hasta la próxima Con más minijuegos Tenemos este nuevo servidor Que al parecer Me está gustando un poquito más Que el anterior De cualquier forma Ya veremos qué hacemos Para el próximo capítulo Hasta luego Adiós Adiós